El horno es por otra parte, ¿verdad? Sí, es por ahí. ¡Delo! ¿La cámara ayuda? ¿Está prendido? ¿Está prendido? Sí, sí. El horno... ¿Cómo lo... el horno... Cuéntalo a la cara. Sí, a ver. ¿Qué? ¿Y estos los voy a apagar, eh? Sí. ¿Prende el horno? Y para prender estos de aquí, ¿es con el apagador?